... En una mesa, en la comisaría del Tigre, observamos más de un millón y medio de pesos moneda nacional en efectivo. Ocho pistolas, monedas, armamentos y otros objetos. Todo esto secuestrado a este personaje, Carlos Eduardo Robledo Puch, de 20 años de edad, considerado singular en la historia de la criminología de nuestro país. Comisario Inspector Ferraira, usted tiene ya varios años de oficio. ¿Qué nos puede decir de este personaje, Puch? Bueno, eso no me corresponde analizarlo a mí. Solo puedo decir del éxito de la policía de Tigre en esto que usted tiene a la vista. ¿Y cómo se concretó ese éxito? Bueno, el trabajo diario de la policía. Silencioso a veces y quedan estos frutos. Ya concretamente, ¿dónde encontraron este material? Bueno, en distintos procedimientos. Tengo entendido la mayoría en la casa de la madre del imputado. Le vuelvo a repetir que rizo que en distintos procedimientos. Bueno, como ustedes pueden apreciar, no puede ser muy explícito, en virtud del secreto de sumario, el comisario Inspector Ferraira. En el interior de este establecimiento, ubicado en la calle El Mediante Brown, al 600, en la localidad del Tigre, y denominado Macello Romanos, se está efectuando en estos momentos, son las 12 y 30 del mediodía, la reconstrucción de uno de los hechos en los que intervino Carlos Eduardo Robledo Puch. En esa oportunidad, acompañado por un compinche llamado Somoza, asaltó este establecimiento dedicado al ramo de ferretería industrial, sorprendiendo en esa oportunidad al sereno Manuel Acevedo, y encerrándolo en una pieza. Procedieron luego a revisar el local en busca de las llaves de la caja fuerte, y como no las hallaron, utilizaron un soplete alimentado con tubos de oxígeno y de gas de garrafa, para violentar la misma. Somoza intimidó con su arma a Puch, con intenciones de darle muerte, pero este, según Puch, le aplicó un codazo y dándose vueltas a... De acuerdo a las palabras de Puch, Somoza lo habría intimidado, pero lo cierto es que Puch mató a su compinche. De acuerdo a las declaraciones también de este asesino, Somoza habría sido el que asesinó a su vez al sereno, cosa que la policía duda y atribuye este asesinato a Puch. Observamos al asesino, Carlos Robledo Puch, de 20 años, autor de asesinatos que en su momento conmovieron a la opinión pública, entre ellos el de Virginia Rodríguez en Pilar, el día 14 de junio del año 71, y también de la modelo Ana María Dinardo, el 24 de junio también del año pasado. Esmirriado, de mediana estatura, con una campea oscura, está procediendo el asesino a la reconstrucción de este asalto, que ratificamos finalizó con la muerte de un secuaz y de un sereno. El juez hacía algunas indicaciones. Bueno, finalizada esta parte de la reconstrucción, vado por funcionarios, comparsa en este momento con el juez. Vamos a ver si es necesaria. Doctor, querría que nos confirmara si es posible si estaría implicado con la muerte de la joven modelo Ana María Dinardo. No les quiero adelantar absolutamente en este momento para no incurrir en un error. Es cierto que ya ha declarado el asesinato de... Ya ha declarado en tribunales, ahora vamos a ver. Todavía estamos con el secreto de sumario, ya en su oportunidad van a tener toda la información necesaria. La información policial indica que sería el autor de la muerte de esa joven que le mencionamos. Es un trascendido, pero de alguna manera esto... Estamos investigando todo. Y de aquí se dirigirá a la unidad regional del Tigre. Es un muchacho, elio rojo, evidencia de edad que tiene, 20 años. Conluce también una remera. Ojos, avisores, mirada asesina, según el decir, veteranos, funcionarios policiales. Un caso único en la historia criminal de nuestro país. Gran cantidad de gente se ha dado a cita aquí en el lugar, en la localidad de Tigre, para observar esta reconstrucción. Es necesario, en todos los casos, matar. Debemos decir que Robredo Puch pertenece a una familia de clase media, a un hogar respetable. Reiteramos, es el autor de 12 homicidios. La mayoría a sangre fría y sin ningún tipo de razón. Muchos espectadores gritan, asesino. Gracias. 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 Gracias.